Este es el gran PIX Plumelec por Morvijan llegamos aquí en un poquito de montaña harina de montaña la idea sería igual que sobre ese melo se escapará de la frontera para Ozark vamos a pagar un punto el casco ya tengo unos días la necesidad de protección el Machado también el Machado está en un poquito Mandigor a ver quién viene a esta carrera primero vamos a enviar a estos dos la oposición de sobrefemeladora se me siguen subiendo y bueno eso lo que vamos a hacer con esta carrera y aquí viene Peter Wenning Javier de Alro Alcadri Benjes Roseto en esta carrera hemos escondido una deficientes características también que se me apropara espero que se vea bien vamos a corregir la estrategia también un segundo que se vea bien que se vea bien y aquí es mejor que la electricus en el machado pues libre para que no se vea bien que se vea bien que se vea bien corregiremos no sé si afecta algo, pero yo por eso me parece que es correcto lo que se espera de ellos la fuente tiene bastante más igual, esa es la fuente que se escapa esa es la fuente que se escapa que viene con lanzación bien una estrategia, si hay algún motivo va a preferir a uno o a otro yo lo entrego aquí uno, dos, tres, se pueden salir este ataque no tiene muchas probabilidades de éxito pero al menos dejará que se vean sus patrocinadores son 181 kilómetros el grupo no parece muy preocupado en seguir a los escapados han reducido el ritmo estamos acostumbrados a querer decir que están tirando a tope tirando por fin el grupo no es si los salimos uno lo tendrán oportunidad y estamos con mucha energía y bueno, en esto está mejor para lanzar la fuente también para lanzar nuestro hilo más débil de todos Vamos a relajar, estamos en la escapada, vamos a pausar el vídeo, nos vamos a ver a 45 metros 0 4 ¡Atención, Gadre! Si ha ido al suelo, esperemos que no sea nada. Gallina masiva en el grupo, pero no parece muy grave. Continúa la persecución cada vez más cerca de su objetivo, desde que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada, y han puesto varios hombres al frente del grupo. ¡Ataque! ¡Atención, Gadre! ¡Atención, Gadre! ¡Atención, Gadre! ¡Atención, Gadre! Aquí se le da ni nada, ve, esto hay que... ...que les comparto. Ahora es todo. La fuente está bien, también. La fuente de Kios. Para que... ...y para que se le haga marcha de dos, en el ketB... ...y para que se le haga escalar otra vez... ...y para que se le haga un caso en el... ...y la fuente de Kios. Aquí se le hace marcha de dos. Aquí se le hace marcha de dos y se le hace arribo, y se le hace a los dos... ...y nos queda la escena de dos... ...y, con el K-72... ...y, con un futbol de Kiosk... Aquí se le da añadido... ...y nos queda la llave, sobre el Kiu-Bini... Otro del RING es uno de 10 Otro del RING no es tu resultado de un S3 En otro lugar, el S3 Otro de Relo Y también, es uno de los agujeros Un apropiador echamos los números aquí Parece que no hay entendimiento en la escapada Los corredores siguen decididos a probar por su cuenta El ritmo es muy alto, el pelotón se está enfilando y en cualquier momento podría romperse El ritmo es un gran éxito El ritmo es muy alto El ritmo es muy alto El ritmo es un gran éxito La gente ha destacado, la gente ha destacado, la gente todavía hace el gel, el agua es una Un corredor se ha ido al suelo, ¿con qué habilidad ha evitado el resto de la caída? El grupo cada vez es más reducido por el fuerte ritmo que están marcando en cabeza. Vamos a meter la zona al completo, ahí vamos, calma, vamos a echarlo bien, cuenta cómo se va. Algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón, sus directores no deben estar muy contentos con la escapada. No, 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 no. Queda más subidita, nada más. Adelante, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Voy a pasar a desfamarlo y ahora un minuto. Entra, que lo pune. Así. La ventana se hace así, por la vuelta, por favor. ¡Solo 15 kilómetros más! Vamos a ir con la apuesta. Bueno, luego voy a ir a subir el Bale. En este caso voy a ponerla, no hay muy temático. Alguien se intenta escapar por ahí, se a un minuto. No hay más. No es así. A ver si tendré que tomar preso antes de la cuesta. 5 últimos 10 kilómetros de la capa se ha producido la caída de un corredor venga, encéndiate escéndiate me falla hagamos el todo vamos el mábado que me caga el nuevo amachado que me caldó las puertas del Olimpo ahora la caída un poco más que la caída de un colapón Los corredores están entrando en los últimos cinco kilómetros. La desventaja del pelotón se ha reducido. El pelotón ha alcanzado los escapados. Una gran victoria ante grandes velocistas. Quinto, ha dejado el Cubus. Muy bien. Gabi. Está bien Trax. Se ha caído. Nos han quedado en el pelotón. Están dejando Murilo Fischer. Están en serie 10. Un punto Cubus. Aquí no nos podían nada absolutamente. Nada de dinero. Y de satisfacción. Patrocinador. Vamos al final. A la tapa. Vamos a la pantalla de resultados directos. Un momento. Aquí tienen los momentos más destacados de la carrera de hoy. La descapada de González de Melo. También se lo ha trabajado. Un momento. Un momento. Para él. El final. Vamos a ver. La versión completa. Los highlights. Vamos a ver, es Anelo. Hacia más, hacia el final, segundo es ahora el sprint, porque hay unas imágenes que nos explico. Aquí sí ya la escapada, es Anelo, todavía sí. El estudio que lo ves ya en la zona del circuito corto, donde nos llevamos por esa carretera izquierda, o girábamos a la derecha del circuito corto. Y nos vemos en el final, se van a corroborar dos lados, y nos hemos metido por la derecha, en cada puneta, ha hecho un buen trabajo. Vamos a ver cómo llega a ver, se da la fuente aquí todo el mundo. Hemos avanzado prácticamente cuando me caiga los resultados. Ahora, cuando fue el quinto en el Grand Prix, se fue muy fijando. Y nada, vamos a acabar el vídeo. Hasta la segunda etapa del tour. Ajá, quería que se lo hubiera todo. No, 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 no. Solo nos acompañaron.